Las ya conocidas hermanas Kardashian siempre se han caracterizado por protagonizar todo tipo de actos polémicos y controversiales que van desde desnudos hasta el que hoy ha representado Kim, pues resulta que la guapa modelo apareció en unas imágenes portando un sexy bikini mientras montaba un paquidermo durante su visita a un santuario de estos nobles y gigantes animales. Sin embargo para muchos estas fotografías no fueron sino la máxima muestra del abuso a la fauna de este lugar. Si bien es cierto estos animales demuestran ser tranquilos y obedientes, lo que no se dice es que para lograr este comportamiento de obediencia los elefantes deben pasar por brutales agresiones desde jóvenes. Si quieres saber más del tema visita nuestra página